La Cruz Roja maneja un protocolo minucioso para seguir brindando las atenciones en distintas emergencias, pero garantizando la seguridad de los funcionarios y de los pacientes. El acatamiento obligatorio y todas las medidas de prevención y mitigación emitidas por el Ministerio de Salud, lavado de manos, uso de cubrebocas, pero ya cuando se atienden casos a nivel comunitario, se le coloca el cubrebocas a los pacientes, se debe realizar una desinfección profunda en cada servicio de las unidades. Uno de los elementos dentro del trabajo que realizan en la Benemérita es la comunicación con otras instituciones. Y además un seguimiento adecuado de todos los pacientes en comunicación en conjunto con el Ministerio de Salud en aquellos casos, poder trasladarlos ya sea a los centros médicos para verificación y estamos también en constante comunicación entre instituciones que nos permiten saber cuáles son los avances y medidas que vamos a tomar a nivel cantonal. Para las personas que también llaman al 911 para consultar sobre el COVID-19, se aplican varios lineamientos. Nosotros atendemos todos los incidentes que entran a través del sistema 911. Ahí se les aplica una entrevista que es la ya conocida, que si tienen problemas respiratorios, fiebre, contacto con algún caso conocido. Y también la gente puede llamar a los números que ha designado el Ministerio de Salud. En el caso de nosotros, por una medida de precaución, se toman todas las directrices, cubrebocas, desinfección y todo, para todos los casos. Indicitamente sean sospechosos o no. En la Cruz Roja, también hicieron el llamado para que cuando se solicite una ambulancia, sea por una verdadera emergencia. Efectivamente, esto demanda más tiempo, pero siempre con el objetivo de mantener la mayor desinfección posible. Y también hacemos un llamado a la población para que aquellos casos que sean solo emergencias, ya que efectivamente ha habido una disminución en la cantidad de incidentes, pero los accidentes de tránsito se están dando más graves, probablemente por el cambio de circunstancias. Por ejemplo, ahorita la lluvia, mantenimiento de vehículos, aumento de velocidad. Esto implica que los accidentes están siendo más graves, aunque sean menor cantidad que antes. Con estrictos protocolos, la Cruz Roja sigue su importante labor. Con estrictos protocolos como sistema de tránsito de tránsito,